Pues ahora sí, volvemos, pues, a encontrarnos. Hoy les vamos a cantar otra inolvidable. Esta canción se llama La Cautela. La Cautela, qué curioso, ¿no, Flor? Cautela por qué, o de qué, o de dónde, pues, cautela. Cautela tiene un tigre, etcétera. Pero aquí el charro aplica la palabra, y con mucho dolor y mucho cariño. Ojalá que les guste, ahí les va. ¡Ándele! Preso me encuentro por una cautela Y apasionado por una mujer Mientras yo vivo en el mundo y no muera Nunca en la vida la vuelvo a querer Hacemos de cuenta que fuimos basura Y que un remolino nos ha levantado Y cuando anduvimos allá en las alturas El mismo viento nos desapartó ¿Y qué pasó? No fue verdad Lo que a mí me prometió Todo fue una falsedad Falsa moneda con que me pagó Todo aquel hombre que quiere a una ingrata Como la quiere, la debe tratar Como las hojas que el viento arrebata El mismo viento las vuelve a juntar Hacemos de cuenta Hacemos de cuenta Que fuimos basura Y que un remolino nos ha levantado Y cuando anduvimos allá en las alturas Y cuando anduvimos allá en las alturas El mismo viento nos desapartó No fue verdad Lo que a mí me prometió Todo fue una falsedad Falsa moneda ¿Con qué me pagó? Ahí está pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!